Hola mis queridos bienvenidos, hoy les quiero traer un mensaje de un ser divino llamada Verónica. A través de la música, escuchen su mensaje para nutrir vuestro mundo interior en momentos de inspiración. Enfrentando la difícil energía de la realidad física. Estar en el planeta tierra es a menudo una experiencia difícil. A menudo el alma se confunde mientras intenta tomar las decisiones correctas. Cuando la confusión se vuelve demasiada, el encarnado buscará el consejo de los guías espirituales. La buena noticia es que esos guías siempre están disponibles. Para aconsejar, es importante darse cuenta de que su presencia está dentro, no fuera de su esencia. Sabemos que muchos están en una búsqueda espiritual. El desarrollo requiere respuestas. Solo sugerimos mirar hacia adentro, cuando busquemos dichas respuestas. Su espacio interior siempre es acogedor. Sus guías residen allí. El alma confía en su conciencia de la zona segura. Tómate un tiempo cada día para comunicarte con tu alma interior. Te ayudará a enfrentar la difícil energía de la realidad física. Mantén tus días en momentos de inspiración también. Tu alma lo necesita. Gracias por vuestra presencia en este instante. Hasta siempre. Te ayudará a estudiar la cierta flexibilidad de intensity. Gracias por ver el video.